La nueva religiosidad, este mundo nuevo que empieza ahí, la nueva religión, si quieren, el cristianismo, pero entendido en estos términos, nos ofrece un rosario de puntos de vista de luz especiales. Primero, Jesucristo había dicho, qué curioso, Jesucristo, bueno, según, si queremos traducir ahora materialmente el cristianismo, Jesucristo bajó, estaba allá arriba, no es Dios Cristo, bajó por todo esto, fíjate, sí, sí conocía el tema y se vino aquí. Esto es la encarnación, esto es Navidad, Navidad es esto, este viaje, Dios se hizo hombre, pero lo dicen así y dicen, ah, ya bien, no, no, hombre, Dios es la vibración de las vibraciones, es el origen de toda realidad allá arriba. Pues Dios bajó por todas estas esferas y llegó a nuestro mundo y se encarnó para decirnos quién es Él y quiénes somos nosotros, fíjate, para decirnos el camino, yo soy el camino, toma, y la verdad tampoco es materia, y la vida, que tampoco es materia, la vida real, la nuestra está materializada, pero la vida no es materia. Vino y dijo, primero, qué sorpresa, en la casa de mi padre, en la casa de su padre, es toda esta zona de allá arriba, hay muchas habitaciones, mansiones multesunt, fíjense qué cosita, lo suelta el pillo, pero no sabía lo que decía, los tontos escuchaban, ¿qué ha dicho? En casa de mi padre hay muchas mansiones, sé que hay pisos de primera, no, ¿me dice esto? En la casa de la realidad, el padre es el autor de todo lo real, no ha creado solamente la bolita del mundo, todo lo real es Dios que se derrama, lo tenemos dicho. Pues en la casa de mi padre, donde Dios hace nacer la realidad, hay muchas situaciones, no solo la de la tierra, la vuestra, que os creéis el amo del mundo, ¿se acuerdan la primera lección de este año? Amo del mundo, el hombre, y ha venido de Harte, ha venido Galileo, ahora santo, ha venido a decirnos, ¿el hombre? Que no es nada. Bueno, pues este hombre, dice Jesucristo, ¿vosotros que estáis aquí en la casita del mundo y creéis que sois los únicos habitantes? No, en la casa de mi padre hay muchas mansiones, ¿esta una? Pero luego para arriba, venga, son mansiones, hay muchas vibraciones, la peón se puede dar muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas, hay muchas maneras de ser, y esa será una de las sorpresas. Primero para este mundo, si lo real tiene infinitas maneras de ser, lo material que son posibilidades de lo real, tiene infinitas maneras de ser, y ahora asistimos a la caída y la muerte de una forma de ser, de nuestro mundo, y al nacimiento, por eso engendramos con dolor, al nacimiento de una nueva forma de ser, un mundo nuevo que viene, no habló Cristo de un mundo nuevo y de un hombre nuevo, siempre lo mismo. Hace dos mil años que sí, y ahora lo utilizamos como un descubrimiento. Ahora entiendo, ¿te das cuenta de lo que es una revelación de Dios? Cristo habló hace dos mil años, cuando nada de lo que yo he dicho ahora se sabía, y el puñetero lo sabía, y lo decía, lo que pasa es que no comunicábamos, y dices, ay, qué difícil de entender, claro, por la dureza de vuestro corazón, decían, no soy toscos, estáis enterrados en la materia, y la materia no es todo, pues no es todo, entendemos, tiene que pasar dos mil años de presencia del Espíritu en el mundo para que entendamos ahora estas verdades. Ah, Cristo está hablando de la eclosión de la materia, y allá arriba, en la eclosión, en el cielo, que llamamos antes, hay infinitas posibilidades. Por eso decimos, en consecuencia, que copiemos un poco el cielo, y cuando se dan nuevas posibilidades, alegrémonos, aunque nos cueste aceptarlo, estamos delante de una, quizá la más aparatosa y trascendental de toda nuestra historia humana. Está sucediendo delante de nosotros. El futuro viene, está aquí ya, mañana es hoy ya, y los hijos de ustedes están aquí ya como futuro, y todos nosotros, como futuro de la humanidad. Un mundo. Pero es que además hay que acostumbrarse a esta velocidad de cambio, porque esto nos pone la peonza en marcha, y al entrar en la realidad, una de las maravillas que nos atontará para toda la eternidad, es esta justamente, la infinita posibilidad de lo real. Descartes ya lo vio. Lo real tiene infinitas posibilidades. Y decía Descartes, como era cristiano, Descartes es el que hizo la primera trastada, ¿se acuerdan del otro día? Pues decía, en este mundo solamente conocemos dos. Lo real, esto de aquí, da de sí infinitas posibilidades. Y los orgullosos de este mundo conocemos dos. Conocemos la materia extensa, lo física, lo físico, lo material, la materia extensa y el pensamiento. Hay materia y pensamiento. Del abanico infinito de posibilidades que tiene lo real, en nuestra tierra hay solamente dos. Dos. Materia y pensamiento. No hay nada más. A ver. No hay más que materia y pensamiento. Y estas dos serán juntas sólo en el hombre, en la tierra. El hombre es materia y pensamiento, fíjate. Los ángeles son sólo pensamiento, que están por aquí. Y la tierra es pura materia. En el hombre, la materia, qué curioso, ahora saquemos la última consecuencia. En el hombre, la materia ya es pensamiento. La materia está bailando en grande. En la piedra hay que ponerla en marcha. El hombre la pondrá en marcha, si es listo. En la mesa también. Pero en el hombre, la materia ya está habitada por el espíritu, por lo real, y la materia ya empieza en el hombre a liberarse. En el hombre se dan, de las dos posibilidades que hay en la tierra, las dos juntas se dan en el hombre. Materia y pensamiento. Materia extensa y materia pensante, o realidad pensante, se dan en el hombre. Traducida a la realidad no significa que en el hombre dentro de mí están materia y pensamiento, como vaso y aceite en un, digo, agua y aceite en un vaso. ¿No? Están en relación. La materia dentro de mí, la materia que en la piedra es pura materia y pura potencia, la materia dentro de mí ya libera pensamiento. O el pensamiento dentro de mí ya está haciendo estallar la materia. Es decir, que dentro de mí será la fórmula que hemos visto en Heidelberg, la fórmula de Einstein. Dentro de mí, la materia se acerca, se aumenta más con la velocidad de la vibración de la luz y libera energía. En mí, en mí, fíjate que lugar más especial soy. En mí, la materia que se muere de ganas de ya empieza a bailar, movida por la cuerda del pensamiento, para librar sus posibilidades. El hombre es un lugar privilegiado, el único en la tierra, donde la materia ya empieza a liberarse. Si es fiel a su vocación, el hombre, aquí la nueva religiosidad con la cual terminamos, si el hombre es fiel a su vocación, cada vez es más la materia que consume, pero que consume rodando a velocidad infinita. Y, por tanto, la energía que libera. Puede suceder muy bien que la materia esté tan baja, como en el ángulo, en el vértice, la materia esté tan baja que no libere energía. Son, pues la materia que no suena, es el materialismo en el cual vivimos mucho. Recuerden que estamos viviendo en un mundo material, no solamente la economía o el marxismo de que he hablado, es que somos materialistas. Adoramos el cuerpo y nos morimos de pena ante la muerte. Por mala información, muchas veces. Esto es materialismo. ¿Quién sabe si cuando... Esto es materialismo. ¿Cómo quien sabe si... Los de arriba van a decir pero en aquel fulanito de la tierra debe haber algo de vida. Desde arriba, lo nuestro no es vida. Es ensayo de vida. Lo vio Platón, la caverna. Esto que llamamos vida, no es vida. Es un lejano reflejo humbroso de la vida. La que llamamos vida. Lo que aquí llamamos amor, no es amor, no subsiste. Tiene una raíz lejana en el amor de allá arriba y le llamamos amor porque no conocemos otra cosa. Si hubieras un sótano encerrado, te adaptas tanto a la oscuridad que llamarás luz a la poca luz que hay en el sótano. Cuando te saquen fuera del sótano y te deslumbren, ¡Ah! Pues mira, aquella mini luz que había en el sótano era un lejano reflejo de la luz que está ahí fuera que es la verdadera. Bueno, pues llamamos vida a lo que no es vida, sino proyección lejana. Llamamos amor a lo que no es amor, sino ensayo. Llamamos inteligencia a lo que es nocturnidad porque luz de inteligencia no tenemos ninguna. Llamamos el mundo nuestro a lo que no tiene que ver con el mundo. Es una pura materia sollozando con ganas de ser mundo, pero que no es mundo. Luego, somos materialistas cuando entendemos al revés y decimos, pobrecito, este se ha muerto y eso significa que ya no podrá caminar más, ni podrá tocar más conlo, ni podrá besar más, ni podrá usar más de su carne o de su sentido, la sensualidad de la carne, ni podrá ver los pinos, ni el mar, ni gozar el verano. ¿Verdad que estamos pensando de tanto un muerto? Es puro materialismo descarado. Si el muerto podría hablar en aquel mundo, que puede hablar, y a lo mejor lo está diciendo a gritos, te voy a decir, pero serás tonto de que me hablas, que ya no podré ver pinos. Oye, si los manejo y los tengo todos dentro de mí cantándome, que no podré caminar por los caminos de la vida, pero si los caminos míos son la vía láctea, así es pura luz mi camino, que no podré amar, no sé, el que no amas eres tú, yo amo de verdad, y además amo en una vibración total con el universo, amo de verdad. Materialismo, lo mismo pasa con las iglesias, sí, con la religión, la religión está materializada porque terminamos una época de materialismo. Y te dicen, por ejemplo, ser cristiano es ir a misa los domingos. O sea, que si yo llevo el burro a misa, es cristiano. Ser cristiano es bautizarse. No niego esto, espero que nos entendamos de otros cursos, pero cuando esto va solo, es pura materia. Bautizarse, no, casarse por la iglesia, confirmarse, confesarse, es pura vibración en el cristianismo y lo dijo Cristo. Cuidado con lo material y se lo dijo a una mujer materialista, la samaritana, que tenía siete maridos, ya es tener, ya es tener, material. Tan material que Cristo empieza a hablar con ella y ella de golpe no se da cuenta de la vibración, que es triste, ¿eh? Ustedes han pensado lo que debe significar estar en la fuente de la luz que es Cristo, el que decía, yo te puedo dar agua que salta hasta la vida eterna, nada ves, estar en la fuente del agua viva que viene de allá arriba, estar ahí como la samaritana y no darse cuenta, esto no es lo que pasa a nosotros, somos samaritanos, todos, estamos en la vida, en las fuentes de la vida, bueno, en el caudal de la vida que viene de allá arriba, no nos damos cuenta, yo no pienso, o sea que Jesús le hablaba con aquella inmensa sonrisa eterna que tenía con aquella palabra tan dulce y la mujer, ¿no es tonta? Al final, al final la puse en marcha, ya lo creo, nos dan vueltas rápidamente, naturalmente, y de golpe la samaritana dice, oye, tú eres un profeta, ahora, ahora abierto los ojos, le costó darle cuerda a la peonza, así que le costó, pero estuvo rodando ya la mujer, de golpe abre los ojos, ¿cómo hacemos nosotros los materiales? Y así un poco aturdida dice, tú eres un profeta, claro, ¿y qué hacemos ante un profeta? Lo he dicho mil veces, no lo pierdan de vista, ¿qué haría usted ante un profeta? Pues lo coge, ven acá que te voy a explicar guapo, ¿vas a hacer esto? No, ante un profeta se pregunta, ¿verdad? ¿O no? Se pregunta, ante Dios se pregunta siempre, te voy a hacer una pregunta, como ves que es profeta, tú me vas a enseñar, te voy a hacer una pregunta, ¿dónde se adora a Dios? Dios es la fuente de lo real, ¿eh? ¿En el templo de Jerusalén o en la montaña de Garicín? Materialismo, claro, iba por la vida tropezándose en lo material, no podía salir de ahí, y Jesús con una inmensa dulzura, pero fijaos lo que barrió de golpe, mira mujer, viene un tiempo y ha llegado ya, hace dos mil años que ha llegado este tiempo, pero estos son segundos en la vida, viene un tiempo y ha llegado ya en que ni en el templo ni en la montaña los verdaderos adoradores adoran a Dios en su corazón, es aquí la vibración, la colocó, a la prostituilla, la colocó en el centro, no vayas, podía haber dicho, bueno necesitas cinco años de cristiánimo para que yo te explique, esto lo hacen los tontos, que dan cinco años de cristiánimo para explicar tonterías, no, no, no dijo no, venía la mujer muy sucia de las cosas de la vida, y sin embargo Jesús no necesitó ningún noviciado para explicarle, podía haber pensado, le voy a decir yo la verdad a esta mujer, no me entenderá, no, no, ves, vibraba tanto, había una vibración tal en aquel momento entre los dos, que Cristo sabía que diciendo una cosa que después de dos mil años no hemos asimilado, la mujer lo entendería, mira mujer, no hay templo ni hay montaña, a Dios se le adora en el corazón del hombre, o vibras con él o no hay templos que te salven, eso es todo, han pasado dos mil años y las religiones siguen diciendo, el templo, el templo y la montaña, digamos que para principiantes funciona muy bien, que lo somos todos, modestia aparte, pero, que si el templo y la montaña no te ponen la peonza en marcha, no sirven para nada, es mejor vibrar dentro sin templo y sin montaña, como dijo Cristo a la samaritana, que tener muchos templos y muchas montañas y muchas vírgenes aparecidas y dentro quedarse y dice, ay qué pena que tenemos que morir y qué pena de siglo que se nos muere delante, estos no son cristianos, la nueva época del cristianismo significa que Dios vive en el corazón del hombre y ¿qué significa? termino con ello, que Dios vive en el corazón del hombre significa que en la profundidad más íntima de la materia lo real ya ha comenzado, eso es todo, miren la pintura, lo verán, abajo de todo de la materia, en lo más profundo ya, lo definitivo, lo que esperamos ya está en marcha, ya ha comentado, se puede hablar mejor del futuro que nos viene encima y se puede bendecir mejor a Dios que vibrar con él y pensar que todo lo que sucede es presencia de él en nosotros o si se quiere que todo lo que sucede es que nuestra materia ya empieza a moverse a la velocidad de la luz y la energía que hay en nosotros se empieza a liberar hasta la eternidad.